de uno de los proyectos que nos marcamos al principio de esta legislatura, que era recuperar la Plaza del Lago, la Plaza de la Merced, convertirla en la Plaza de la Cultura, llevar a cabo esta remodelación con el apoyo y el consenso de todos los vecinos y de todos los que hacéis vida en este barrio, en este maravilloso barrio, hoy también está representada su asociación de vecinos, y que una vez que se consensuó con todos vosotros el proyecto, comiencen las obras para que muy pronto, en tres meses, está previsto que duren las obras, se recupere este espacio para el uso, para el disfrute de todos los cartageneros y que haya mucha más vida en nuestro casco histórico, en nuestro centro de Cartagena, que es lo que todos perseguimos. Hoy empiezan las obras en esta plaza, como he dicho, en un plazo de tres meses estarán acondicionadas para que se pueda seguir disfrutando de este espacio como un lugar de esparcimiento para todos los vecinos, es un punto fundamental de conexión entre el campus de la muralla y el casco histórico, es un punto de encuentros y así queremos que siga siendo con más peso, si cabe, para que se transforme en la Plaza de la Cultura. Y por encima de todo, así lo creemos en el equipo de gobierno, tiene que ser un lugar para la convivencia, un espacio para la convivencia. Con estas obras llevaremos a cabo una transformación sencilla, es lo que llaman los técnicos urbanismo táctico. Bueno, entre las actuaciones que están previstas está la supresión de la circulación rodada en la plaza, la elevación del nivel también del pavimento para que la calzada se pueda transformar en ese espacio que les decía de zona pública peatonal, también esa instalación del mobiliario urbano básico irreutilizable que permita actividades intergeneracionales, entre nuestros mayores y nuestros más jóvenes, también con elementos estáticos como bancos, mesas, diferentes elementos mobiliarios, también dinámico dentro del deporte urbano, la gerontogimnasia, los juegos infantiles que también están contemplados, además de la instalación de una valla que nos permita hacer seguimiento de todos los avances que se vayan produciendo en el ámbito arqueológico. Esa valla se irá desplazando, se irá moviendo para que no afecte a la actividad de la plaza y del espacio, pero que sí nos permita hacer un seguimiento a todos los cartageneros de los avances también en el área de patrimonio arqueológico. Y en definitiva, como les decía, nuestra intención es que toda esta zona se ajuste escrupulosamente también a las exigencias arqueológicas de un espacio que es fundamental también recuperarlo desde ese punto de vista. La plaza lleva mucho tiempo inactiva, queremos saber lo que hay debajo para poder actuar en consecuencia y hacer una plaza ya fija donde podamos aglutinar toda la parte de excavación arqueológica, de uso y disfrute de la plaza, una plaza tradicional de Cartagena, de las plazas más antiguas que tenemos. Como medida de compensación hemos pensado en utilizar la calzada alrededor y convertirla en una plataforma única y hacer todos los usos públicos que podemos imaginar en una plaza en hacerlo en un espacio perimetral. Un espacio perimetral de 1.700 metros cuadrados. Ganamos el doble de espacio que ahora mismo tiene la plaza como espacio público. El bajorrasante se va a aprovechar para cambiar toda la red de saneamiento y de agua potable del perímetro de la plaza 120 metros de lineales de saneamiento, 210 de agua potable. Pero va a ser un vallado, digamos, no vamos a esconder nada. Lo que estemos excavando se va a poder ver. El vallado está diseñado de una manera que, bueno, yo me imagino, es chiste, pero a cualquier abuelete le gusta mirar eso. Pues cualquier ciudadano va a poder ver la evolución de la excavación a través de todo este gruller que va a llevar, de todos estos huecos o ventanas a la excavación que va a llevar el vallado. Esta obra es una más de las que en los últimos años hemos hecho en este entorno, la calle Sauro, la subida a San Diego. Todo ello fruto de la colaboración público-privada entre ayuntamiento y la empresa concesionaria que al final redunda en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, como pueden ustedes comprobar.